Buenas noches. 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 después de estas tres días más y podemos decir hemos finalizado marketing digital y así de rápido y así de rápido así es que a seguir a seguir ya está ahí la inscripción del Inbound Marketing espero que lo hayan podido realizar y pues deseando que todo todo le salga excelente por ahí muchas gracias ya hicimos el proceso de inscripción perfecto, gracias Cristian bien, veamos tenemos Laura, Glenda, Hidalia Miriam, Cristian Ana Yanira, Osmani, Claudia María Paul, Azucena Eileen y Daniel voy a esperar quizás un par de minutitos más mientras sigo recibiendo los canvas ya sea en el grupal o en privado no no bien bien Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, Fátima. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, si gustan, arrancamos por un factor de tiempo, porque si no, no nos alcanza después. Un placer para su servidor estar nuevamente con ustedes. Me alegra que estamos varios, aunque nos hacen falta también algunos por ahí. Espero que no haya pasado nada. Solamente tengo reporte de uno que solicitó permiso. Y ahí, pues, los demás creo que ya se van a conectar. Espero que todo nos haya ido bien. Ok, arrancamos. Para este día tenemos lo de Canvas. Y cuando digo tenemos lo de Canvas, pues, obviamente, vamos a hablar un poquito de cómo nos fue con este modelo. Qué se nos hizo más fácil, qué se nos hizo más difícil del modelo como tal. Y ver qué resaltamos. Ok, para el efecto de que tengo en presentación, ¿de quién es este modelo? Es mío. Ok, vamos, Fátima. Sí, este, el modelo que hicimos, mi hija me ayudó, es de la marca, se llama Shiny Place. Perdón. Sí, sí, sí. Ahorita. Los socios claves. Los socios claves tengo ahí que son las empresas proveedoras de la materia prima. Y hasta el momento, pues, he tratado la manera de trabajar de forma así como individual, ¿verdad? No, 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 he llegado a una fase de tener socios, asociaciones, ¿verdad? En las actividades clave tengo, son la producción, publicidad en redes sociales, entregas a domicilio y ventas en un local. Estas, más que todo, son proyecciones, ¿verdad? La producción, pues, ya estamos en esa fase, ya tenemos bastante, un poco de variedad de producto. La publicidad en las redes sociales, la he tratado de implementar, lo único que en su momento, pues, no me dio tantos resultados. O sea, me faltó como la orientación, eso es lo que me falta, ¿verdad? La organización, más que todo, en la publicidad. Y, este, como bien dice, darle una nueva cara a todo, un nuevo rostro. Y tengo las proyecciones para mejorar todo eso, ¿verdad? En un tiempo futuro, en menos de dos meses. Tenemos, este, la propuesta de valor, que son, eh, proveer productos de limpieza que ayuden a mejorar la higiene personal. Eh, y ayudar a los clientes a un ambiente más agradable e higiénico. También, este, tengo ahí, eh, la relación con los clientes, son, pues, una atención de calidad y buenos productos. He visto, pues, que a los clientes les gusta que uno los trate bien, ¿verdad? Amablemente, tenerles paciencia, atenderlos cuando ellos necesitan, tenerles el producto a tiempo, en fin, ¿verdad? Todos son variables, entonces, para mí la relación con los clientes es bien importante. También el servicio disponible y a tiempo y a domicilio, eso también les, veo que les gusta a ellos también. Cuando no tienen el tiempo, pues, uno tiene que acercarse a ellos. Creo que, más que todo, así, eh, he cambiado mi modelo de negocio. En un tiempo pensé ponerlo en mi casa, pero, este, vi que, que, más que todo, el, el comercio se movía afuera. O sea, había que ir a buscar a los clientes, había que irles a ofrecer las cosas, ¿verdad? Entonces, por eso, eh, puse eso, ¿verdad? Que el domicilio es importante. También, también, el segmento con los clientes, dice que son personas con trabajo de ambos géneros, ¿verdad? Eh, también, eh, amas de casa, algo. Puse personas con trabajo porque, más que todo, en el área de la higiene y de, de productos cosméticos, se mueven más en ese grupo de personas, ya que tienen el recurso para poder comprarlo. Y, algunas amas de casa que, que, bueno, que, que tienen la posibilidad, pues, de comprarse algún, algún perfume, algún cosmético. Y, pues, hacia allá va dirigido el, el negocio, ¿verdad? También tengo aquí, este, los, los recursos claves. Tengo, pues, ahí materia prima, ingresos y costos y la disponibilidad del tiempo. Y, en, este, en la estructura de costos, pues, tengo entregas a domicilio de la materia prima, ver distribuidoras, eh, ver que distribuidoras son más rentables, ¿verdad? Que, que, y también, este, ver los productos más vendidos. Y, por último, tengo la fuente de ingresos, pues, que son, eh, pagos en efectivo, eh, disposición de pago, no más de veinticinco dólares por productora. He visto, pues, que hay clientes, pues, que se acercan, eh, generalmente pagan al instante en efectivo. Pero, hay otros, pues, que, que se les, con confianza, pues, se les tiene que, eh, dar en dos pagos, no sé, así, ¿verdad? Y, pues, ellos, el, el mayor capital que gastan por la, el costo de los productos son, vienen alrededor de, entre veinticinco dólares. Y eso es todo. Perfecto. Gracias, Fátima. Ya sabemos, ¿verdad? El aplauso inclusivo. Bien, le felicito, Fátima. Muy bonita explicación. Vamos a arrancar con nosotros, ¿qué tenemos? ¿Quién es el dueño o la dueña de Megasabor? ¿El dueño o la dueña? Bien, mientras aparece el dueño o la dueña. Siguiente modelo. Buenas noches, ese es mío. Este es suyo, Cristian. Ok. ¿Se lo voy ampliando, Cristian? ¿Así? Sí, sí, está bien. Ok, vamos. Bueno, pues, este, bueno, a mí me costó un poquito, ¿verdad? Porque todavía estaba un poco, un poquito perdido. No había como elaborarlo bien, pero ahí estuve viendo varios ejemplos. Y, bueno, como el emprendimiento que tengo pensado es de aire acondicionado y refrigeración, ¿verdad? Bueno, con los socios claves, puse lo de las alianzas con marcas proveedoras de los equipos, ¿verdad? Ya sea de refrigeradoras o de, bueno, más que todo, los equipos que se acopan son de aire acondicionado para instalación. Y también empresas proveedoras de herramientas, por ejemplo, las ferreterías. Las actividades claves, más que todo, lo que se va a ejecutar durante la elaboración del trabajo, ¿verdad? Eh, dar un seguimiento constante al, al servicio con los clientes. Eh, tanto los equipos que se han instalado, como de, de los mantenimientos que se han realizado, o que se van a realizar. Eh, tener un constante seguimiento con el cliente, no perder la comunicación. Eh, los recursos claves, eh, prácticamente lo que me voy a apoyar, sería un establecimiento propio para tener un local, eh, apropiado para elaborar los, los trabajos, herramienta y maquinaria adecuada. Eh, un vehículo propio para transportarse, eh, eh, y los conocimientos adecuados para, para los servicios y, y tener la experiencia suficiente para elaborar. Eh, la, la, la propuesta de valor. Y a brindar, eh, lo bueno, lo que se va a hacer prácticamente a lo que se dedica a la empresa. Que es brindar servicios de instalación y mantenimiento en aires. Y todo lo que conlleva con refrigeración. E incluso también agregando área de electricidad, porque hay momentos que hay que instalar una, una caja térmica, aparte de los aires acondicionados. Eh, la relación con los clientes, eh, prácticamente es una atención directa. Eh, es de reunirse directamente con, con los clientes. Y estar de estar. Hay que recuperar. De una manera posible más, más en contacto, ¿verdad? el segmento de clientes el servicio de aire acondicionado es un poco variado es bien genérico en distintas áreas que se puede utilizar porque sean centros comerciales, hospitales clínicas, oficinas es bien variado igual en las casas habitacionales en los canales sería contacto por redes sociales números telefónicos igual atención entre el establecimiento tener una oficina para atender a los clientes igual y siempre el contacto si el cliente lo contacta a uno ir a visitarlo la estructura de los costos este sí me costó un poquito porque no había como reflejarlo bueno ahí lo separé en dos en dos cosas ¿verdad? en los costos directos que es la mano de obra ¿quién sabe dónde duerme? para materias primas e insumos los indirectos ya el costo de luz que es lo que nos explicaba la vez pasada que hay que agregar un porcentaje de cada costo de luz de agua de combustible el salario de los empleados el mecanismo de cómo la propaganda la promoción igual hay muchas otras cosas también que no se han agregado en el fuente de ingresos ahí en la puse los métodos de de pago que se pagaría en efectivo de puestos bancarios o en cheques creo que eso es todo no sé si estará bien excelente gracias cristian gracias siguiente quien será el dueño o la dueña ese es el mío ok vamos mani buenas noches a todos yo les puedo presentar el canvas del colegio Isabel Allende este fue hecho por mi persona primero tenemos como primer punto tenemos los segmentos de clientes como les había dicho la vez anterior hay dos hemos detectado dos segmentos de clientes primero los padres de familia con hijos de 4 a 14 años y jóvenes entre los entre las edades de 15 a 18 años luego cuál es la relación de nuestro con nuestros clientes esta relación es un trato amable paciente respetuosos abiertos a recomendaciones con buena comunicación servicio eficiente en todas las dependencias cuando digo en todas las dependencias es porque el colegio cuenta con área de colecturía dirección coordinación sala de maestro directiva padres la librería cafetería entonces todas esas áreas intentamos dar un servicio eficiente luego los canal el canal de comunicación que nosotros tenemos es un canal de distribución en directo no hay intermediarios ni tampoco hay sucursales por el por el momento es decir el colegio atiende directamente al consumidor final que son los alumnos en este caso luego tenemos la propuesta de valor la propuesta de valor es educación de calidad a precios accesibles instalaciones amplias y modernas áreas de recreación para niños aulas con aire acondicionado y equipadas con tecnología para mejorar el aprendizaje bueno cada aula tiene un smart tv o hemos puesto también unos speakers para que se escuche mejor también tenemos monitoreo por videovigilancia y sobre todo no menos importante educación con valores cristianos algo más para agregar estamos también que va a ser nuestra propuesta de valores que nos vamos a convertir en un colegio bilingüe primero Dios estamos procurando hacerlo y con otras carreras más que vamos a meter bueno siguiendo valga la publicidad actividades claras perdón actividades claves la enseñanza formal desde básica hasta bachillerato esto como les digo es desde maternal tenemos cinco diplomados en bachillerato y un técnico tenemos un técnico en contadoría bachillerato en arquitectura en inglés en informática en comunicaciones y todo lo básico verdad luego tenemos lo que son los recursos claves en esto nuestro recurso clave es el recurso humano en este caso el personal docente personal administrativo que esté bien capacitado recursos físicos tenemos las aulas e instalaciones recursos tecnológicos en los laboratorios y equipamiento multimedia nuestros socios claves uno de ellos es la iglesia porque ahí mismo está una iglesia que es la iglesia tabernáculo de avivamiento internacional está en los colegios y escuelas del alrededor hay unas escuelas y colegios que no los consideramos competencia sino que son aliados porque ellos nos nutren a nosotros los bachilleratos entonces nosotros lo que hacemos los organizamos le hacemos paseos dentro de las instalaciones le hacemos algunas festividades para siempre tenerlos con nosotros verdad y también tenemos las editoriales de libros que ellos nos ayudan mucho con la cuestión del aprendizaje de los niños nuestra estructura de costo creo que el costo más alto es el arrendamiento el pago de planilla docente y el personal administrativo y el gasto de servicios básicos agua luz electricidad internet luego tenemos nuestras fuentes de ingresos aquí hay más fuentes de ingresos solo puse algunas pequeñitas pero hay más está la matrícula por la matrícula colegiaturas graduaciones venta de guías fotocopias confección y venta de uniformes ahí los hacemos hay un tallercito dentro tenemos la cafetería escolar hay convenios con las editoriales del libro y algunos retiros espirituales que se hacen o excursiones como le llamamos este es nuestro canvas así que muchas gracias excelente gracias Omani gracias siguiente como dirían en inglés next buenas noches buenas noches se lo acerco más un poquito gracias ahí estamos bien vaya tal vez si lo puede alejar un poquito lo alejo un poquito ahí bye bueno nuestros canvas a nuestros clientes a quienes van dirigidos pues a los emprendedores a micro empresas pequeñas empresas grandes empresas las instituciones financieras y cooperativas por medio de bueno nuestra propuesta de valor entiendo que cuando es la propuesta de valor es algo que nosotros le damos un valor adicional en comparación a nuestra competencia ahora bien lo he lo he desglosado así un abanico de oportunidades de diferentes marcas por contar con varios partners que puedan dar que puedan ejecutarse a las necesidades y a la capacidad económica del cliente es decir nosotros contamos con diferentes partners y cada partner tiene su marca y pues ese es un valor agregado porque al cliente le damos opciones ya sea por la necesidad que siempre y cuando cumpla con la necesidad y pues de acuerdo a la capacidad que tiene el cliente porque acordémonos por ejemplo una máquina de él no vale lo mismo que una máquina HP entonces nosotros le damos las opciones tal vez las mismas máquinas hacen la misma función solo que una es de una marca y otra es de otra ahí es cuestión de gusto de él bien otro valor que le he pensado en este es que bueno nosotros nos esforzamos en atender oportunamente a nuestros clientes a modo que ellos sientan el acercamiento que la competencia tal vez no les da entonces queremos generar esa confianza es siguiente es bueno este es un proyectito que estamos ahorita en análisis que ofrece un sistema de enrutamiento de llamadas telefónicas esto más que todo para emprendedores micros o pequeñas empresas que no cuentan con recepcionistas es una necesidad que yo considero que existe verdad porque sabemos hay gente que es emprendedora pero en realidad ya ya cuentan con ya es bastante grandecito pues su negocio y en ocasiones pues necesita una recepcionista y nosotros acá pues damos una opción de un sistemita para que puedan enrutar sus llamadas como una operadora y este bueno no sé ya creo que ya lo he escuchado por ejemplo en los bancos cuando o en alguna empresa grande que contesta a una grabadora y le dice que si quiere pasar a ventas para que la opción uno contabilidad opción dos administración tres etc entonces es algo que yo siento que en lo que es los micros o sea nosotros no no contamos con la capacidad económica de contratar a una recepcionista que un salario mínimo ahorita creo que andamos no sé 450 este y nosotros le daríamos una opción de de un servicio pues puede ser en la nube o puede ser con con equipos que puedan adquirir con nosotros dándole también eso verdad dándole la oportunidad al emprendedor o a la pequeña empresa de que si quieren adquirir equipos podemos incluso hasta dar los empados la siguiente es técnico certificado para el servicio de soluciones lo que hemos notado en otras bueno con la competencia es que tal vez ellos ofrecen soluciones y puede ser que un poco hasta más barato que nosotros pero que sucede que los técnicos tal vez no cuentan con certificaciones entonces este es un valor agregado que nosotros damos para que el cliente se garantice que nuestro servicio es de calidad a través de que canales nos vamos a comunicar con ellos pues por medios sociales y toque en frío pues hemos visto que la necesidad de ir a a las compañías directamente aunque sea nuestro servicio en tres en la cuatro creo que ahí arriba está perdón la relación bueno es el trato amigable que le vamos a dar a nuestro cliente y por supuesto muy profesional sí hoy sí sí hoy sí bueno los ingresos sí es que muy grande muy muy grande la presentación que está bonita está bonita en cuanto a los ingresos pues nosotros lo que pedimos como es en realidad una consultoría nuestro nuestro giro pedimos siempre anticipos nuestra política es pedir por mínimo un cincuenta por ciento de anticipo y bueno cuando es contra entrega ya por el servicio o por los bienes ya dar el complemento otros ingresos también es que bueno alquilamos también equipos pueden ser equipos telefónicos equipos de bueno laptops y otros ingresos también es a través de de leasing es decir que podemos vender los equipos en pavos los recursos que con los que contamos pues bueno tenemos que tener profesionales en lo que es en la tecnología tenemos que pagar tener licencias que nos sirven como demos para nuestros clientes y por supuesto laptops que es nuestra herramienta desde abajo las actividades claves pueden ser brindar la consultoría en selecciones de informática nuestros socios pues son partners de empresas prestigiosas en tecnología para poderle darle la garantía de respaldo de nuestros servicios ya me sé por ejemplo bueno no sé si voy a hacer propaganda pero por ejemplo del hp enterprise tenemos micronet que son empresas bastante reconocidas en el ámbito it también entre los socios pues creamos alianzas con empresas que cuentan con mayor presencia en el mercado y cuentan con mayor personal para realizar bueno proyectos grandes y entre los costos que para realizar nuestras actividades pues tenemos los honorarios que le pagamos a los profesionales costos de licencia equipos para la venta equipos para alquiler depreciación de equipos vehículos energía eléctrica teléfono papelería seguros garantías estas garantías son bueno cuando hacemos trabajos nos piden garantías de buena obra o garantías de buen servicio entonces eso sí es un gasto para nosotros esa sería mi presentación y muchas gracias excelente gracias Ana Yanira muy bonito por poco me hago cliente de dos con dos elementos que mencionó ahí se los comento después ahí estamos gracias ¿quién más? ese es mío excelente vamos permítame ok con respecto a mi modelo canvas en el caso de los socios importantes para nosotros primeramente sería en este caso los proveedores de los materiales primas o material de producción en este caso serían materiales como tazas el papel fotográfico lo que sería también alambres prácticamente todo el material que se ocuparía para la creación y el diseño de los diferentes productos que nosotros deseamos vender en este caso también sería un diseñador gráfico que para nosotros es importante al momento de hacer algún tipo de de póster o algún tipo de diseño pues nos haría mucho más fácil el trabajo aunque esperamos pues de cierta forma poco a poco ir cubriendo esa parte lo que sería nosotros personas que trabajen o empresas o pequeñas empresas que trabajen con la sublimación y la impresión en este caso para como le comentaba anteriormente a los pósteres personas que sean gestores de festivales de convenciones de ferias de emprendedoras o en este caso pues algún tipo de convención que nos pueda dar la oportunidad de participar como la tienda y dar la oportunidad de vendernos nos haría súper bien y también con las plataformas para la entrega a domicilio verdad para quitarnos como un poco ese peso del viaje y pues ya sea de una manera más directa y con lo que sería el cliente las actividades claves que nosotros tendríamos es la producción de productos valga la redundancia la creación de nuevos productos para para los clientes manejar lo que es la pintura de los diferentes diseños el barnizado y el armado de piezas entre los claves serían como obviamente la computadora para el área de los diseños pintura para obviamente para darle color al material juegos de herramientas para bisutería y otro tipo de herramientas impresoras para lo que serían los posters sublimadoras y los materiales de trabajo verdad las propuestas de valor una variedad de productos personalizados que es más que todo lo que nos queremos centralizar que el cliente tenga la posibilidad de crear sus propios diseños también y poder darle propuestas y nosotros darle vida darle luz a lo que sería ese diseño ya sea en talsas o algún tipo de llavero o algún tipo de material que él desee innovar con nuevos productos enfocados a la temática de interés y la creación en este caso sería pues no simplemente enfocarnos en tazas y llaveros sino que pasarlo a más como en este caso podría ser ropa o lapiceros o algún tipo de material nuevo producto perdón que pueda pues ser de interés para lo que sería el usuario y con obviamente con la temática verdad siempre dándole el estilo y dándole dando a resaltar lo que es la personalidad del usuario y también pues crear como objetos de colección que en este caso ya podrían ser como más figuras o algo emblemático verdad que pueda decir el cliente necesito este diseño y como tiene la ventaja de que puede ser personalizado pues podemos quitar poner y jugar pues en la medida sea posible la relación que tenemos tener con el usuario como les comentaba anteriormente es promover al futuro consumidor el contenido único buscando ser fiel a la imaginación y necesidad del usuario en la medida de lo posible creando productos personalizables en las fuentes de ingreso estarían pues las ventas de redes sociales que esperamos como meterle un poco más a esta parte teniendo en cuenta que vamos a buscar los socios que serían para las entregas a domicilio las ferias y convenciones que son ahorita pues nuestro punto fuerte y también pues estamos dando también sería una pequeña inversión de cada uno ya que como somos amigos los que estamos creando esta pequeña empresa entonces nos hace un poquito más fácil el hecho de proponer hacer una pequeña inversión para luego devolver lo que es la inversión trabajar de esa manera los segmentos de clientes pues aquí obviamente la orientación sexual la religión la política aquí no nos interesa pues estaríamos abiertos a cualquier persona que desea comprarla enfocado más en adultos en padre de familia con esto de los niños que también por ejemplo esta última convención que fuimos nos dimos cuenta que muchos padres están como muy mucho apoyando a lo que es lo del anime o algo algo más geek de los niños entonces en este pues no es un punto clave jóvenes estudiantes universitarios que son también un poco más frecuentes y aunque no son un poco visibles pero también las parejas en este caso que son más enfocadas a lo geek pues también al momento de regalar algún producto entre la estructura del ah perdón se me olvidó también que la fuente de ingresos también los métodos de pagos pues también tenemos lo que sería el efectivo y también digital o transacciones bancarias y en la estructura de costes pues aquí estaría lo que sería el pago del personal que seríamos lo que estamos involucrados también estamos teniendo en cuenta lo del marketing que es lo que queremos empezar a implementar los materiales de producción la participación verdad en las convenciones a veces se da una propina o se da algún producto pues también teniendo en cuenta y en el caso del transporte dependiendo del lugar donde sea o también en el caso de que un compañero lo solicite excelente gracias Anthony bien tengo espacio para uno más y este es el que salió afortunado escuchamos interferencia Laura y ahora menos si puedes conectar los audífonos ¿qué es lo que se hace? ¿qué es lo que se si gusta intentemos ¿ahora? siempre se escucha un poquito de interferencia pero si gusta vamos bien bueno vamos vamos a los los socios eso una empresa de productos que le marca un line para la compra de productos de belleza e inocción y las actividades de innovación en búsqueda de la forma de de los productos las son las las herramientas son los teléfonos celulares las redes sociales las son las computadoras y a través de de hacer las presentaciones en camba y mi propósito la solución a los problemas de de nutrición o de cualquier otro tipo de que sea relacionado a nutrición y belleza por por medio de los productos que se venden con los beneficios que se aportan según son de acuerdo a lo que el cliente necesita ya sea para problemas de salud o en el caso para belleza que son maquillaje en la relación con los clientes es una relación que se hace más que todo personalizada y respetuosa verla ser amable y pues tratar de ayudar al cliente con la ayuda o lo que necesita los medios son a través de las redes sociales o por whatsapp o también en eso y los clientes son personas que por medio de las redes sociales nos contactan para hacer sus compras consultas en relación a nuestros productos no hay una persona específica sino que se les puede ayudar para las jóvenes niños de toda edad también tenemos lo que son los la estructura es comparar exactamente lo que el cliente necesita o lo que el cliente necesita o nos pide para no tener productos necesarios o productos que se no puedan vencer y así pues tener los ingresos necesarios y no desperdiciados tenemos la estructura que a través de obtener los costos que nos impugna realizar las compras de productos mediante una investigación previa de los precios y ver con lo de la competencia y ahí definimos lo que son los márgenes de ganancia que nos permitan ser competitivos eso sería todo excelente gracias laura por efecto de tiempo ya no puedo poner los demás pero me ha parecido muy interesante cada uno de los modelos que han aplicado espero que hayan logrado hacer el match entre el muy en persona y el modelo canvas los dos van de la mano y muy muy así muy de la mano si usted me dice Miguel yo no hice el modelo canvas pero si hice el muy en persona ya lo tiene fácil pero si usted me dice Miguel yo no hice el muy en persona me puedo ir de una sola vez el modelo canvas no se lo recomiendo por una razón porque cuando tenemos el muy en persona tenemos ya una estructura en nuestra mente y escrita sería lo ideal pero lo tenemos primero en nuestra mente y de ahí estructuramos el modelo canvas pero viene el otro punto importante que ustedes estaban preguntando y ustedes estaban diciendo en el caso vamos a tener alguna actividad donde hagamos una publicación en facebook el curso como tal no está diseñado para hacerlo por el hecho de la práctica que lleva más tiempo y todo lo demás deberíamos utilizar alguna cuenta no obstante yo voy a tratar de explicarles en la última clase cómo se hace la publicación o si alguno de ustedes ya se dedica a hacer publicaciones en redes sociales principalmente en facebook se lo voy a agradecer y lo hacemos desde una de sus cuentas y sería lo ideal que lo hagamos si usted me dice no ninguno de nosotros lo hacemos entonces yo me encargo y vamos a ver cómo hacemos un simulacro de esta publicación explico eso para que ustedes se lleven un poquito más de información y aprendizaje en el proceso ok hablado esto tenemos como punto principal para esta noche todo lo que es ya el proceso de ejecución y en el proceso de ejecución hablábamos un poquito ya de esto del modelo canvas y la comercialización que es una campaña y todo lo demás y como recomendaciones pues se nos dan cinco pasos que usted y yo debemos seguir al momento de implementar un inbound marketing primero definir los detalles de la campaña esto ya tiene que ver con la campaña como tal por favor lo primero que usted debe hacer es definir qué busca con esa campaña si es una campaña de expectación si es una campaña de información si es una campaña de tráfico o si es una campaña de compra de acción a la compra definir esos detalles son importantes al momento de establecer como primer elemento el hecho de hacer una campaña publicitaria siguiente elemento seleccionar o crear la oferta en todas las campañas que acabo de mencionar usted puede tener una oferta específica o usted puede crear una oferta específica por ejemplo si estamos haciendo la campaña de expectación usted y yo tenemos una oferta ¿cuál es? promocionar nuestra empresa promocionar nuestro emprendimiento promocionar nuestro lugar de trabajo etcétera y este elemento es importante ¿por qué? porque va a ser el eje principal por el cual va a girar toda la campaña que yo esté desarrollando siguiente elemento posiblemente dentro de la campaña dijimos que sea el hecho de tener tráfico convertir los contactos al momento de convertir los contactos usted y yo necesitamos tener presente para qué estamos haciendo la campaña lo dije en una sesión anterior si estamos haciendo la campaña porque hay que hacerla porque ya tocaba hacerla por favor no la haga si hay que crear una página web si hay que hacer una landing page si hay que hacer una fan page porque se recomendó en marketing digital y no le va a dar mantenimiento por favor no lo haga porque es peor no darle mantenimiento a la página a que no exista la página por lo tanto si usted y yo queremos convertir todos estos contactos en clientes necesitamos sí o sí estarle dando el mantenimiento apropiado y cómo se hace esto a través de la promoción de la campaña la campaña usted la debe estar promocionando Miguel yo publiqué en mi fan page yo publiqué en mark place yo publiqué en encuentra 24 yo publiqué en yo publiqué en etcétera yo publiqué en todos esos elementos y estoy esperando a lograr obtener el beneficio si lo va a lograr yo no le voy a negar si lo va a lograr pero se ha comprobado estadísticamente que el modelo orgánico se tarda demasiado tiempo excepto que usted se convierta en viral ahí su modelo orgánico despega pero mientras usted y yo no seamos virales no vamos a despegar de la misma manera por lo tanto se recomienda que usted esté promoviendo su campaña constantemente y como último paso se comprenden de dos elementos primero revisar ah es que yo ya publiqué y a ver qué pasa y ese a ver qué pasa es el problema de los emprendedores ese a ver qué pasa es el problema que tenemos la mayoría que estamos haciendo las mismas cosas dijo Albert Einstein y esperamos resultados diferentes ese a ver qué pasa no funciona en marketing digital aquí permítame esta expresión debemos ser tóxicos en qué sentido debemos estar detrás 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 hice una campaña hice una publicación le estoy dando seguimiento pero cuando le digo seguimiento cada cierto tiempo 15 minutos 30 minutos una hora y le estoy dando seguimiento a ver cómo se ha movido el anuncio que yo publiqué si usted dice ah lo voy a revisar hasta mañana el mañana puede ser muy tarde el marketing es instantáneo las redes sociales son instantáneas le voy a poner un ejemplo de esto cuántos de ustedes ven noticias en canales televisivos levanten la mano por favor los que ven noticias en canales televisivos nadie ok uno cuántos de los que vemos noticias en canales televisivos sentimos que es un refrito de todo lo que vimos ya en las redes sociales sí así es algunos ya no nos informamos por la tv sino que nos informamos a través de todas las redes sociales habidas y por haber lo mismo marketing digital en marketing digital es en el momento lo que está sucediendo si usted está en una convención como nos estaban explicando por ahí por favor haga un en vivo y diga en este momento estamos aquí en la convención A B no sé estamos en este lugar en este momento arrancamos con la convención arrancamos con esto arrancamos con lo otro la 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 haga un tiktok publiquelo en ese instante Miguel si solamente lo van a ver los cinco los diez que están de amigos no importa que lo vean esos cinco o diez y posiblemente los cinco o diez nos recomiendan con alguien más primero empezamos a tener mayor impacto en redes y segundo obviamente estamos teniendo presencia y estamos teniendo un crecimiento orgánico si usted lo quiere hacer así y dos si usted está haciendo una publicidad paga eso significa que usted está llegando a más personas eso en cuanto al elemento revisar ahora el elemento repetir si algo le funcionó por favor manténgalo no lo cambie si usted me dice pero es que Miguel ya ese anuncio es viejo y otra vez el mismo anuncio pregunto cuánto seguimos esperando el anuncio de los ositos polares en el mes de diciembre y no nos pasa de moda ese anuncio verdad ese anuncio de los ositos polares con esa bebida es ícono hace cuántos años lo habrán creado obvio la marca ya se estableció sobreentendido me voy a ir a otro ejemplo cuántos estamos esperando la bebida azul en el mes de diciembre porque sale solo en diciembre en las otras épocas no se fabrica y le estamos esperando ¿por qué? porque obviamente ya es parte de una cultura en el ámbito publicitario si usted me dice correcto incorrecto ya es parte de la cultura para otro ejemplo obviamente ustedes están muy pequeños la mayoría pero voy a hacer referencia a un local que ya no existe y que estaba en el centro de San Salvador y hoy se ha puesto de moda el centro de San Salvador hay que hablar de él también había un local que se llamaba la nueva milagrosa la nueva milagrosa iniciaba con su campaña publicitaria de los juguetes en el mes normalmente de octubre pero después se dio cuenta la nueva milagrosa que tenía tanto impacto que empezaron a sacarlo en el mes de septiembre y el anuncio iba más o menos así le decía santa y qué hace acá es que he venido a buscar los regalos para navidad en la nueva milagrosa pero si aún es septiembre pero estoy llegando antes de que se agoten qué nos o qué sensación daba este anuncio que el producto se iba a acabar rápido entonces iba toda la gente no todos pero digamos un buen porcentaje iba mucha gente a comprar el producto en el mes de septiembre de octubre para los regalos navideños y faltaban cuántos tres meses pero marcaba tanta tendencia esta empresa que si usted tuvo el privilegio de visitarla esa empresa parecía un mercado pero cuando le digo un mercado de agáchese revuelva y lleve todo lo que quiera así parecía un mercado venga aprovecha esta ganga se llenaba como no tiene idea ¿por qué se daba eso? porque ya era parte del establecimiento y tanto le funcionó que lo vivían repitiendo si usted me dice entonces ¿por qué fueron a la quiebra? otro día platicamos de este punto ¿verdad? pero en este momento estoy mencionando el elemento fundamental que nos lleva a tener la revisión y la repetición cinco pasos que no debemos descuidar al momento de hacer nuestra campaña en marketing digital definir los detalles de la campaña seleccionar o crear la oferta hacer que nuestros contactos se conviertan en clientes y dejen de ser solo contactos seguir promoviendo la campaña constantemente revisar y repetir lo que nos está funcionando y de esta manera estamos obteniendo un impacto en la campaña publicitaria preguntas quejas reclamos hasta este momento más o menos un presupuesto usted Miguel que conoce más o menos cuánto es un presupuesto que así en una campaña que dice como usted lo está diciendo que no hay que esperar el día de mañana sino o sea es bien hay que hacerlo bien seguido y repetido ¿verdad? y cuánto más o menos uno puede optar dicen que es de mala educación contestan con una pregunta pero en este caso es válida la pregunta que le voy a hacer a nadie ¿cuánto vale su producto principal? mi producto principal el que más vende quizás anda alrededor de digamos 10 dólares de unos ajá ok digamos 10 dólares eso significa que eso debe costar su campaña no más cuando está arrancando ¿sí? estamos acá y vamos a arrancar en este momento no más de lo que vale su producto principal Miguel pero si mi producto vale 50 mil dólares pero no le queda de ganancia 50 mil dólares o sea a eso voy lo que vale su producto principal ejemplo si su producto vale 10 dólares significa que a usted le está quedando por poner el ejemplo el 50% de ganancia el 50% de ganancia serían 5 dólares en este caso de los 5 dólares yo lo puedo poner a 5 días un dólar por día un dólar lunes uno martes lunes no es buena fecha pero estoy poniendo el ejemplo miércoles jueves y viernes y 5 dólares y hasta ahí estaríamos perfecto con ese presupuesto si usted me dice no Miguel yo creo en el marketing digital y yo estoy dispuesto a meterle los 10 dólares sería bueno también y vamos a ver cómo se amplía en el caso de cuánto le estamos invirtiendo a cuánta gente le vamos a llegar ejemplo de esto si usted le está invirtiendo 10 dólares diarios obviamente va a llegar a mucha más gente pero posiblemente a esta mayor cantidad de gente no sea de impacto en su totalidad entonces depende de eso Ana Yanira por cuestión de tiempo me comprometo a dar más detalles el día de mañana que ya arrancamos con la recta final de la campaña de marketing digital ¿me parece? un gustazo feliz noche nos vemos el día de mañana adiós mediante feliz noche muchas gracias gracias buenas noches buenas noches feliz noche feliz noche